¿Te fallan los sensores de aparcamiento? En mi caso es con una señal sonora, pero en otros modelos suele aparecer en la pantalla. Te voy a enseñar a cómo saber cuál es el que falla. Bueno chicos, pues para saber cuál es el sensor que falla es tan fácil como acercar el oído. Se oye un pequeño zumbido y la otra manera es al tacto, que se nota una pequeña vibración. Pensad que los sensores de ultrasonido lo que hacen es mandar la señal y al rebotar y volver, de esa manera saben a la distancia que está el obstáculo. En otro sensor también se nota la vibración y se escucha. Este también se escucha y se nota. Y este, en mi caso, es el que me falla, ya que no se nota la vibración y tampoco se escucha nada. Bueno chicos, espero haberos ayudado.